Le pido al equipo que por favor nos grabe para darle la bienvenida a otro periodista, a otro gran amigo, al queridísimo coordinador de Regeneración y colaborador de Polemona, Jorge Gómez Naredo, aquí a Sin Censura. Jorge, bienvenido, ya se nos hizo, hace mucho que no platicábamos. Sí, oye, se vinieron una seguidilla de problemas de agenda y todas esas cosas, pero bueno, estoy acá, ya sabes, encantado de estar contigo, de estar con todo el público de Sin Censura y de compartir cosas, ¿no?, con ustedes. Así es, y pues, ¿qué te parece que comenzamos con temas interesantes, como pues la nueva gobernadora del Estado de México? En estos momentos se está llevando a cabo este evento de inauguración del insurgente, este tren interurbano que pues viajará de Toluca a la Ciudad de México y viceversa, y bueno, pues llega en un momento histórico, luego de que la maestra Delfina Gómez echara de ahí, del Estado de México al llamado Grupo Atlacomulco, que pues es la claridad absoluta de la corrupción profunda del Partido Revolucionario Institucional y sus graves, graves influencias. ¿Qué opinas de esto, Jorge? Tomó posesión la maestra Delfina Gómez y pues fue un evento, pues, importantísimo, ya pues había ganado la gubernatura, fue una elección histórica al PRI, pues se le echó, ¿no?, de la gubernatura del Estado de México. Ese PRI que durante más de 80 años, pues, saqueó, dejó en una situación muy complicada a toda esa entidad, una entidad que es muy rica, tanto en cuestión de población, que es muy rica en cuestión de cultura, en cuestión de geografía, y bueno, pues es justo, ¿no?, ya que los mexiquenses tengan una gobernadora que piense en los problemas de la gente, que piense en el pueblo, que piense, pues, en lograr, ¿no?, la justicia, la equidad y una vida mucho más digna para todos los habitantes del Estado de México. Fue muy interesante, ¿no?, y fue muy simbólico que fuera el presidente Andrés Manuel López Obrador a la toma de posesión. Generalmente no va a las tomas de posesiones, o no ha ido a las tomas de posesiones de muchos gobernadores, pero pues en el caso de Delfina Gómez, pues, fue, y además tomó la palabra, y pues es muy significativo lo que ha logrado Morena. Parecía imposible, y esto es que a veces como que no dimensionamos lo histórico de lo que estamos viviendo y de los hechos que están sucediendo, pero parecía imposible que Morena, que otro partido político, le ganara al PRI en el Estado de México, no solamente por la influencia que tenía el PRI, porque era el bastión del PRIismo, y porque desde ahí se operaban, pues, la gran cantidad de mapaches que tenía el PRI del Estado de México, por ejemplo, salían personas especializadas en corrupción, en fraudes, en cosas electorales de trampas, y salían a los distintos estados de la República para operar, y pues era como el laboratorio, ¿no?, era la gran fortaleza del PRIismo en prácticamente todo el país, de ahí salió también el de Peña Nieto, hay que recordarlo, grandes cuadros del PRIismo, pues, salieron o se formaron en el Estado de México, y pues ahora que le quitan esa población, no solamente le quitan presencia territorial, no solamente desestructuran a una organización PRIista ahí en el Estado de México, sino también es algo muy importante, se le quita en los recursos, el erario del Estado de México que los PRIistas manejaban a su antojo, que los PRIistas lo utilizaban muchas veces para operar en otras entidades, para realizar fraudes, pues ahora eso ya no lo van a tener, y esto no solamente desemboca, porque es interesante lo que sucede, no solamente desemboca que Morena haya ganado en el Estado de México, y que tenga una esperanza a la población mexicana importante, sino que también significa que el PRI se queda sin su bastión, que el PRI se queda sin recursos, que el PRI se queda sin capacidad de operación en otras entidades, que además se queda sin el control de ese territorio, y pues entonces el PRI, vemos en lo que se transformó, que ahora, por ejemplo, no tiene un candidato o una candidata a la presidencia, porque la candidata es Xochitl Gálvez, que es panista y siempre va a ser panista, y ella lo ha dicho, no tiene un proyecto político, no tiene cuadros, entonces el PRI se está transformando cada vez en un PRD, es como la PRDización del PRI, es decir, en el sentido de que se transforma en un partido pequeño, y pues ahora sí que se acaba este partido que en el 2012 parecía que iba a retornar por muchos años al poder, pero que no ha sucedido, y que prácticamente 10 años después del 2012, 11 años después del 2012, pierde este bastión PRI, y es muy importante lo que está sucediendo, es histórico lo que está sucediendo, y además Delfina Gómez es una candidata, es una persona, es una funcionaria pública, fue una buena candidata, que ha demostrado en los lugares donde ha estado eficacia, y que además es una persona muy sensible a los problemas de la gente, es una persona que viene de abajo, que viene del pueblo, que no se ha mareado con esta cuestión del poder, y yo creo que hay muchas esperanzas en el Estado de México, hay muchas esperanzas de que se trabaje bien en coordinación, Ciudad de México, Estado de México y gobierno federal, y que cada vez se dignifique más al Estado de México, y que deje de ser un lugar donde hay muchas injusticias, y que cada vez los mexiquenses vivan mejor, entonces por eso es muy importante lo que sucedió ayer, es muy simbólico, y en realidad fue también muy, pero muy emotivo. Ya está, perdón, es que a veces se nos queda trabado, de la forma más terrible, pero bueno, te decía...